Un peatón murió en un accidente vial en la vía Pepe Castro, entre el tramo La Paz-Valledupar, la noche del domingo 3 de noviembre. El hombre fue atropellado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga. La primera hipótesis indica que el peatón cruzó la vía sin precaución. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. Un señor, ¿verdad? Un señor de edad. Un señor de edad. Un siniestro vial cobró la vida de un peatón en el tramo vial La Paz-Valledupar en la vía nueva Pepe Castro, jurisdicción del municipio de Valledupar. Según informes de las autoridades, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del pasado domingo 3 de noviembre, cuando un peatón de sexo masculino fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. La hipótesis inicial sugiere que el peatón cruzó la vía sin observar, lo que provocó el fatal accidente. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y localizar al conductor del vehículo involucrado. Como Jorge Eliezer Pertuz García, de 66 años, natural de Valledupar, fue identificado el adulto mayor arrollado por un camión. El pasado fin de semana en la vía nueva que conduce al municipio de La Paz, Cesar, se conoció que la víctima se desplazaba a pie cuando fue atropellado por el pesado vehículo. CNC Noticias, Valledupar, supo que Pertuz García trabajaba en fincas cercanas como jornalero y sacando carbón artesanal. Familiares se enteraron de su muerte por los medios de comunicación.